Es necesario renovar la licencia porque debes acreditar ante las autoridades que tienes las capacidades físicas y motrices para conducir un vehículo en la vía. Si tu licencia se venció entre el 1º y el 31 de enero de 2022, si la fecha de vencimiento dice indefinido o no tiene fecha de vencimiento, debes renovarla antes del 20 de junio. Primero, debes estar inscrito en el RUNT. Segundo, acércate con tu documento a un centro de reconocimiento de conductores y realiza el trámite de examen físico, mental y de coordinación motriz. Tercero, debes estar a paz y salvo por comparendos o haber llegado a un acuerdo de pago de tus multas. Y cuarto, con esto listo, dirígete al organismo de tránsito de tu ciudad para realizar el trámite de renovación de la licencia de conducción. Renueva ya tu licencia por la protección de la vida. Colombia Potencia de la Vida